Muy buenos días, les saluda Jairo Núñez Moya, profesor de la sección de comunicación de la Escuela de Estudios Generales y coordinador del Congreso Internacional del Bicentenario. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura y para la Escuela de Estudios Generales, es un honor contar con la participación de todas y todos ustedes en esta conferencia de cierre del Congreso Internacional del Bicentenario, Retos y perspectivas del futuro de Centroamérica. Tenemos el honor de contar esta mañana con la presencia de la Vicerrectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, la doctora Marisol Gutiérrez Rojas. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Reciban un afectuoso saludo. Para mí es un placer inmenso estar en este cierre de una semana tan provechosa. Son muchas las razones que argumentan esta alegría, pero voy a referirme a tres. En primer lugar, el ser parte de esta comunidad académica de la Escuela de Estudios Generales Seno de las Humanidades, que ha movilizado a toda su comunidad docente, estudiantil y administrativa para una provechosa jornada de cinco días de trabajo alrededor de 15 mesas de distintos ejes temáticos vinculados al Bicentenario de la Independencia y que ha tenido el éxito rotundo que hemos visto y degustado durante estos días con una concurrencia diaria de más de mil personas conectadas diariamente. En segundo lugar, es muy grato a mi condición de Vicerrectora de Acción Social y estar con ustedes esta mañana y tener la oportunidad de ver que este congreso ha sido un ejemplo de ese laboratorio pedagógico que es la acción social, pues conjunta a las actividades sustantivas de esta casa de estudios, la docencia, la investigación, la acción social, en el marco de esa mirada de la educación pública y humanista que busca construir oportunidades y capacidades para generar las transformaciones sociales que nos permitan tener una vida vivible. Y tercero, el gran placer que, créanme, agradezco mucho esta deferencia de estar esta mañana acá, que me genera el poder presentar a la profesora Mirta González Suárez como conferencista de clausura de esta semana. Días atrás, precisamente el 13 de septiembre de este mes recién concluido, pues tuve el honor de recibir en representación de la Universidad de Costa Rica, de manera simbólica, la edición digital del libro Independencia, obra narrativa de la doctora González, que fue ganadora de la última edición de los Juegos Florales de Quetzaltenango. Ese reconocimiento a la labor creativa de nuestra querida Mirta es también el reconocimiento a la apreciada y respetada profesora emérita de nuestra institución, catedrática de múltiples facetas y de alta productividad. Tanto su obra académica como su vida han sido dedicadas a tareas pioneras en la lucha de la defensa de los derechos humanos. Así que ese hecho de recibir la obra literaria Independencia en el marco del Bicentenario, pues fue motivo de orgullo para esta universidad, pero también un reconocimiento a la académica, siempre docente, que ahora desde el espacio literario sigue aportando al pensamiento crítico y a la validación de la palabra de grupos poblacionales tan importantes y tan afectados en estos momentos como es el de las personas jóvenes, cuyas preguntas a la historia oficial guían el quehacer de los cinco personajes centrales de esa narración temiada. Mirta, decía, es una defensora de las ideas, de la expresión, de los derechos humanos y así lo ha hecho de forma consecuente desde las aulas y desde más de 40 artículos sobre equidad y derechos humanos, desde sus libros académicos, científicos como psicología política, teorías psicosociales y el sexismo en la educación, y también desde sus novelas, desde la creación de la ficción literaria, como Crimen con sonrisa, ganadora del Premio Nacional Aquileo Echeverría en el año 2013, o La Gobernadora, ganadora del Certamen Una Palabra en el 2016. Y más recientemente, pues la hemos visto incursionar en temáticas donde los personajes son precisamente esas personas jóvenes a las que hacía mención anteriormente, y nos ha entregado la magia, la magia casualmente del libro viejo, un texto literario que se publicó aquí con el sello de la editorial de la Universidad de Costa Rica en el año 2018, y pues ahora la obra de ganadora de los Juegos Florales. Cuyo título, La Independencia, también forma parte del título de esta conferencia de clausura, denominada La Independencia, rompecabezas para armar. Un provocador, título, en un contexto del Bicentenario, donde el sentido de la esperanza y el sentido de la vida, estrechamente ligados, se han visto vulnerados violentamente. Asistimos a un escenario de regresión de derechos, ocasionado no solo por la crisis sanitaria, sino también por el recrudecimiento de las asimetrías sociales, por la voracidad de un modelo que privilegia el individualismo frente a la colectividad, y por caravanas humanas que recorren la geografía de nuestros países en busca de esperanza. Pero en este escenario encontramos también voces que nos alientan con sus preguntas certeras, con sus reflexiones, y en ese vocerío destaca Mirta González, quien ha mantenido viva la esperanza y ha trabajado desde la esperanza. Damos paso a sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marisol, por esas bellas palabras introductorias, y también por estar en la Vicerrectoría de Acción Social haciendo tan eximia labor. Muchas gracias a Jairo Núñez Moya, y en general a la Escuela de Estudios Generales, por esta oportunidad de discusión en una semana dedicada al Bicentenario, y también a todas las unidades académicas, que nos han permitido reflexionar, y nos han dado música, literatura, ciencia, y distintas formas, fotografía, distintas formas de ver una realidad. Voy a subir la pantalla. Un momentito. Aquí tenemos el título, que es el Bicentenario, un rompecabezas para armar, centrado en el aspecto de la independencia. Un momentito. Que voy a iniciar. ¿Por qué puse el tema de la independencia como un rompecabezas? Porque tiene distintas aristas, y estas aristas, que son las que mencionó Marisol, son las que queremos abordar. Porque una situación tan compleja, como una separación, un enfrentamiento político, necesita de una reflexión. Y esta reflexión es justamente utilizar la historia para poder ver el presente, y poder planificar el futuro. Me interesó mucho que los Juegos Florales Hispanoamericanos hablaran de hacer, a inicios de año, una, o dar un premio, con el tema del Bicentenario. Y no solamente en novelas, sino también de ensayo y poesía. Estos Juegos Florales Hispanoamericanos tienen más de 100 años, exactamente 105 años, haciendo un trabajo voluntario para que las personas vean su situación desde distintos ángulos y desde distintas ramas literarias. Esta apertura, esta generosidad de Quetzaltenango, que también se llamó en un inicio Xela, que es una ciudad que se traduce de su nombre Quiché de dos maneras. He visto dos versiones. Una es que Xela quiere decir bajo las diez colinas y otra que quiere decir bajo las diez ideas. Prefiero las ideas, porque esas son las que tenemos que ver y manejar. La generosidad de los Juegos Florales se ve en su posibilidad y que siempre lo ha hecho de distribuir gratuitamente las obras premiadas. En este caso, por primera vez, debido a la pandemia, se puede descargar desde el enlace que está en la pantalla. La novela trata de cinco personajes jóvenes que son María Nubia, que es una estudiante universitaria y la facilitadora, Francisco, que va a encarar... Disculpe, doña Mirta, que la interrumpa, pero nos está compartiendo la pantalla y nos están informando las personas espectadoras de la actividad que tienen interés. Le agradezco, porque yo tampoco estaba viendo la pantalla. Entonces decía... Es decir, veía la pantalla, pero no los veía ustedes. Vamos a ver. Sí. Sí. Bueno, ahora sí. Lo que pasó, y esto es bueno siempre saber qué pasó, es que en la emoción que me tengo, fui y toqué nada más compartir pantalla y no era eso, sino que era directamente el PowerPoint. Entonces les agradezco esto y volvemos. Como ya dije, se trata de ver un rompecabezas para armar y ahora sí, funciona. Y hablar un poquito de la obra en el sentido de lo que veníamos hablando y que había dicho Marisol, ¿verdad? Que la independencia es una obra en la cual los personajes centrales son cinco jóvenes, una que es María Nubia, es estudiante universitaria, y los otros tres muchachos y la muchacha son estudiantes de secundaria. Toman esa tarea para conseguir una beca de hacer una obra que va a coordinar María Nubia. Francisco, que es un muchacho muy interesado en videojuegos, opta por hacer la figura de José Cecilio Díaz del Valle. Andrés, que le interesa mucho la historia, va a tomar la figura de Pedro Molina Mazariegos, que es en contraparte al señor del Valle republicano. El señor del Valle es conservador. Greg toma la función del presbítero tercer del Marquete de Isinena, Juan José de Isinena y Piñol, que representa la parte eclesiástica. Y esto es bastante contradictorio con la personalidad de Greg, que es muy divertido y le encanta hacer poesías y rasgos. Rocío va a tomar dos posiciones, que son las dos posiciones políticamente contrarias. María Dolores Bedoya es republicana y María Josefa García Granados se podría decir que está en la parte conservadora. La primera pregunta que nos hacemos cuando vemos un tema es independencia. Bueno, ¿qué es la independencia? Entonces, un médico que habla con María Nubia le dice, bueno, yo de política no sé nada, pero me parece que la independencia tiene que ver justamente con las personas. Y nos podemos preguntar, ¿pueden decidir sin temores, de acuerdo a sus intereses? ¿Cuenta esta persona con los recursos necesarios para no depender? Y la tercera pregunta es, ¿tiene un proyecto de vida con metas que le permiten desarrollarse en el tiempo? Y al final el mismo se contesta, bueno, seguro estoy equivocado y con tener una banderita basta. entonces estamos hablando de que la independencia se da a nivel personal y se da también en una relación con el gobierno y el Estado que es quien nos va a definir cuáles son estas libertades individuales. Este proceso de cambio social se da en esta interrelación. En el momento de 1821 cuando se firma el acta de la independencia el 15 de septiembre y ahora tenemos hilos que nos unen, tenemos situaciones muy muy parecidas. Por ejemplo, un esquema de dominación, una manipulación desde arriba, una utilización de medios para imponer ideas, ocultar los intereses económicos y evitar que se piense. se dijo en este mismo congreso que, y bueno, lo oí también en otros lados, que en realidad la celebración de los 200 años de la firma del acta ha estado deslucida. Sin embargo, yo me pregunto que si se hubieran hecho más actos en los otros países centroamericanos, incluso de fines militares, una apotiosis sobre los héroes de ese momento, pues en realidad tal vez hasta hubiera sido más triste porque lo que no se hace en estas celebraciones es ponernos a pensar. No, no nos dicen, bueno, veamos, ¿cuáles son los intereses económicos que había detrás de eso? Porque Gran Bretaña, España y otros países importantes en ese momento estaban definiendo el comercio y el comercio fue muy importante para decidir si había independencia o no había independencia. En este momento también muchas de las decisiones que se toman son por influencia de otros países más dominantes y qué intereses económicos hay atrás, las preguntas son las mismas. Después, ¿qué hay o cómo se manipula? ¿Cómo nos quieren hacer creer que las cosas suceden de una manera en la cual no es necesario hacer preguntas como la que dije anteriormente? ¿Cómo se organizaban los grupos sociales en 1821? ¿Qué grupos sociales había? ¿Cómo interviene la religión en esta tarea de convencer para que apoyemos a uno u otro grupo? y cuáles grupos y esto es muy importante sufren violencia física, social, psicológica y no son amparados o tal vez no tienen ni siquiera la oportunidad de organizarse. Entonces, lo que nos sirve de estudiar la independencia nacional es ver que el pasado nos da ideas sobre cómo estamos en la situación actual. En el pasado las ideas de la ilustración muy importantes después de la revolución francesa hacen una ruptura con lo que era normal desde milenios que es la monarquía. Entonces, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad empiezan a calar pero cuidado porque a veces calan en cierto aspecto y en otro no son consideradas. Digamos el ejemplo de Olimpia de Fou que cuando ella trata de demostrar los derechos de las mujeres pues es mandada a la guillotina. Entonces, siempre hay unos grupos que logran imponer sus ideas sobre otros. En ese momento si nos ubicamos y como lo vimos con los personajes que acabo de mencionar la discusión era entre monarquía y república. Había gente que es los conservadores que prefieren la monarquía. Toda la vida habían tenido la monarquía. Entonces, no hay que confundir con que porque hubiera personas que quieren la independencia en ese momento histórico necesariamente estaban hablando de una república. a veces querían la independencia pero por razones político-económicas y estaban de acuerdo con la monarquía. En el presente tenemos también una discusión entre dos posiciones que son dos posiciones digamos fundamentales que por un lado lo que se podría llamar el socialismo en cuanto a que el Estado es responsable del bienestar de las personas y de sus derechos y por otro lado el neoliberalismo que lo que habla es de un Estado mínimo y lo que rige en la sociedad consideran que debe ser el mercado. Y esto se resume de una forma muy general muy grosera entre izquierda y derecha. Entonces, vean como en los dos en los dos periodos las personas tenían que decidir sobre algo. Claro, había gente que no decidía simplemente no consideraba que tuviera que ver con ella o no le interesaba pero eso es lo que más quieren las personas que están en el poder. ¿Por qué? Porque si no nos interesamos pues ellos van a seguir haciendo lo que quieran. entonces la libertad e independencia tienen estas posiciones políticas pero además de lo que ya cité que son las relaciones mundiales las relaciones de poder político en una sociedad tienen un significado personal y este significado personal es que hacemos ante esta situación a veces mucha gente y bueno creo que me debo ingrir también porque es muy muy fuerte la manipulación nos guiamos por estereotipos que son estereotipos situaciones que no son verídicas pero sin embargo nos meten en la mente para ayudar a estos grupos de poder esto es lo que llamamos manipulación y la manipulación es decir la manipulación lo que hace es que no es que simplemente hay una discusión sobre algo sino que hay una imposición de ideas sobre los grupos sociales esta manipulación se da por medios globales puede ser por ejemplo en este caso los medios de comunicación en el caso del 1800 pues había otras formas y los personajes de la novela van a vacilar un poco con esto y van a decir por ejemplo que el Facebook eran las tertulias y entonces uno le contesta que el Tinder era ir a misa esta manipulación es decir que nos hacen creer ciertas cosas para beneficio de otros grupos de poder no es que que surge de las personas en sí sino que son maneras estudiadas y en esto la academia tenemos que ver ¿verdad? porque desde Maquiavelo tenemos un libro una forma de utilizar la manipulación muy muy clara en el siglo pasado hay que destacar una figura que es Edward Bernays de 1928 que edita el libro Propaganda es el autor de este libro Propaganda y el libro Propaganda lo que hace es cómo convencer a la gente de ciertas cosas y lo utiliza mucho a nivel político pero vamos a ver un ejemplo que no es a nivel político porque está en todos los niveles sociales vean cómo se hizo para que el cigarrillo el fumado pasara a ser como una característica de poder social en inglés dice la mayoría más doctores fuman camels que ningún otro cigarrillo entonces ponen la figura de poder que es el doctor diciéndole usted tiene que fumar camels ¿verdad? porque eso es lo que estoy diciéndole le estoy dando la receta de lo que tiene que hacer y la otra foto es Ronald Reagan que después fue presidente de Estados Unidos también haciendo propaganda sobre los cigarrillos aquí hay un aspecto político muy interesante de Bernays o tal o tal pudiera decir muy indignante que es que como él utilizó para vender cigarrillos porque él estaba contratado por una empresa que era lo que quería hacer vender cigarrillos entonces él utilizó el movimiento feminista el movimiento sufragista para impulsar que las mujeres que fumaban eran las que estaban más modernas las que estaban independientes las que tenían más libertad entonces para eso en una de las marchas en pro de sufragio lo que hizo fue contratar unas modelos y que estas modelos se metieran en medio de la marcha y todas fumando y a estos cigarrillos los llamó las antorchas de la libertad Eric Crumb escribió un libro que se llama El miedo a la libertad y el miedo a la libertad tiene que ver con que la gente a veces prefiere que otras personas tomen decisiones por lo que les pasa en la vida cotidiana y en Costa Rica a nivel de lo que es la manipulación tenemos un ejemplo que yo recomendaría su lectura porque en realidad es una son cinco páginas pero es una educación política profunda que fue el memo del miedo en el 2007 a raíz de la discusión entre el sí y el no al tratado del libre comercio Kevin Casas que era vicepresidente y Fernando Sánchez diputado del PLN Partido Liberación Nacional envían un memo a Oscar Arias presidente de la república a Rodrigo Arias ministro de la presidencia y aquí es lo que se llama popularmente el memo del miedo porque lo que proponen oficialmente en este memo es incentivar la creación de miedo en la gente que tenga miedo de votar por el no y que por eso decida votar por el sí esta estimulación del miedo es el miedo por ejemplo les leo algunos puntos pero hay muchos más yo se los recomiendo de verdad como lectura lo pueden buscar en internet es miedo a la pérdida de impulsar el miedo a la pérdida de empleo el miedo al ataque a las instituciones democráticas el miedo a la injerencia extranjera del no el miedo al efecto del triunfo del no sobre el gobierno entonces si esto se hizo algo que se hizo durante la administración de un premio nobel de la paz a mí me deja pensando que no se harán en otras condiciones donde no hay premios nobeles de la paz otro aspecto de manipulación también muy 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 conocido muy usado en realidad es utilizar la palabra de Dios para que la gente ya sea apoye una idea u otra o vote de una forma u otra ahí tenemos un ejemplo un presidente como Dios manda pero Dios la imagen de Dios es muy potente entonces a nivel político y a nivel de grupos de poder se utiliza muchísimo disculpen se utiliza muchísimo el que el que sea la persona que quiere obtener algo que quiere obtener algo del pueblo en general que es Dios que es un representante de Dios esto también se usó muchísimo en el 1800 al punto de que por ejemplo contra las ideas republicanas se decía que eran ateos ¿por qué? porque las ideas republicanas de la ilustración hablaban de que había que tener una división entre religión y el estado que no podían estar en conjunto como sucedía con la monarquía entonces los llamaban ateos que iban a ir al infierno que nadie debía apoyarles y eso lo podemos ver bueno lo vimos en las elecciones pasadas en la cual hubo grupos que decían y no me extrañaría que volviera a aparecer esto como les digo es muy muy común había grupos que decían bueno Dios dice tal cosa por lo tanto usted tiene que hacer esto esto a nivel del pensamiento es muy difícil de rebatir porque no es lo mismo decir yo pienso tal cosa a decir Dios dice que usted haga tal cosa hay que tener muchísimo cuidado con la manipulación religiosa y yo diría que le presten muchísima atención porque también esta manipulación religiosa va unida a ciertos términos que han sido ubicados por medio de la manipulación como términos en los cuales hay que estar a favor o en contra al momento que ni siquiera se piensa de lo que significa se analizan de lo que significa entonces por ejemplo a nivel de nuestra sociedad el término homosexualidad o el término aborto inmediatamente hacen un clic mental en la cual la persona deja de analizar la situación y ya toma una posición porque esto se le ha impuesto durante mucho tiempo entonces lo que va provocando esto es lo que llamo un encierro de la mente un encierro de la mente en la cual ya no podemos hablar de una situación ver los pros y los contras que sirve que no sirve sino que simplemente damos una respuesta que nos sale de porque ya está grabada nos sale desde el interior sin ningún tipo de análisis previo entonces este encierro de la mente a nivel ya de las personas lo tenemos que considerar muchísimo porque a veces como es tan así tan directo tan impuesto ni siquiera nos damos cuenta voy a hablar de algo que tiene que ver con la universidad que es el colonialismo académico porque también hay colonialismo académico es decir imposición de ideas que podríamos llamar antiguas sobre la academia por ejemplo se utiliza a veces obligatorio la APA pero no se analiza que la APA ha tenido relaciones o ha tenido miembros que han sido involucrados en torturas y que por eso pues es muy cuestionable que se utilice una directriz de un grupo académico que haya tenido ese tipo de trabajos tan poco éticos y no sé si se le puede ni siquiera llamar trabajos también esto de sentirse menos a mí me preocupa mucho que la universidad de Costa Rica no tenga doctorados en todas las carreras porque tiene todas las condiciones para tenerlos ¿por qué no los tiene? porque nos cuestionamos muchísimo y no nos vemos al mismo nivel de otros lugares entonces entonces este tipo de mentalidad lo tenemos que trabajar mucho para ver también los valores que tenemos y qué cosas nos han sido impuestas sin permitirnos un análisis al respecto y aquí voy a poner a mi muy querida Mafalda porque Mafalda en momentos de la dictadura militar en Argentina decía cosas cosas muy pequeñas que nos descolocaban de esta idea general tan posicionada y lo decía de manera muy sencilla porque tampoco podía ser mayor cosa en una dictadura tan fuerte como la que vivía aquí por ejemplo esto una cosa es un país independiente y otra cosa es un país independiente eso nos está haciendo un clic ¿verdad? un clic un ver las cosas de otro lado esta persona que estamos viendo es Lilia Paredes el presidente de Perú el actual presidente de Perú es el esposo de Lilia Paredes ella es una maestra rural vive en un medio campesino y a mí me emocionó muchísimo cuando justo antes del traspaso del poder llegó una periodista y le preguntó le dice ¿qué va a usar usted de ropa? ¿ha pensado qué ropa va a usar para el traspaso de poderes siendo este una ceremonia tan importante y claro doña Lilia es una persona que no usa mucha ropa digamos tara entonces la miró a la periodista se le quedó viendo y le dijo señorita la ropa la ropa no es importante lo importante es lo que las personas hacemos y creo que en ese momento la periodista quedó completamente descolocada porque ella asumía que la ropa era importante y por eso se lo estaba preguntando y creo que es una forma de hacernos un clic y decir vea hay que mirar para otro lado y qué es lo que hay que mirar hay que mirar que durante mucho tiempo hemos conseguido derechos estos derechos han sido por la organización de la gente y han empezado desde luego con una república porque por donde se la vea es mucho mejor tener una república que tener una monarquía aunque hay veces que los políticos quisieran tener una monarquía quisieran que pase de padres a hijos las votaciones los puestos de poder o quisieran incluso pues que la gente los mantuviera en el poder todo el tiempo que sea necesario incluso que les guste o si es vitalicio mejor qué pasa con esta con esta situación bueno que muchos derechos que hemos sido consiguiendo se han ido perdiendo y a raíz de la falta de organización de la pandemia de un montón de cosas no estamos haciendo lo suficiente para frenar esta situación que nos está afectando por ejemplo todos estos muchachos que están repartiendo cosas en bicicleta en moto no tienen derecho laboral ninguno no tienen nada entonces cómo puede hacer que de golpe volvimos al 1800 cuando la gente no tenía nada eso eso no es posible el estado tiene que intervenir la función del estado es esa amparar los derechos de las personas estamos viendo cómo ha decaído la educación la educación ¿por qué? porque en el 1800 a fin de 1800 en Costa Rica se dijo que la educación primaria para ambos sexos era desde ese momento gratuita y obligatoria y brindada por el estado en este es el momento en que tendríamos que exigir que el internet y todos los mecanismos para acceso a esa tecnología tendría que ser gratuito obligatorio y también brindado por el estado ¿por qué? porque es la forma de comunicación que tenemos ahora es la forma de integración y ahora la pandemia nos ha mostrado la falta de acceso a internet y eso es algo tremendo que deberíamos estar impulsando desde distintos medios como un derecho el derecho a la comunicación también tenemos a raíz de la pandemia y mucho antes la cantidad de niñas que están haciendo oficios domésticos y en medio de la pandemia tienen que ayudar hermanitos o la mamá tiene que hacer su trabajo más el trabajo de la casa y cuándo va a ser reconocido cuando ese trabajo que se hace día a día va a tener algún reconocimiento económico y social porque están trabajando nada más que el estado no las está amparando como debiera por supuesto esta mentalidad es la que hace que muchos hombres consideren que las mujeres son su propiedad y por eso tenemos tal cantidad de femicidios y es algo que también el estado debe asumir como su responsabilidad porque ya la esclavitud la dejamos atrás pero tenemos esa idea todavía que nos queda de que esta persona me pertenece y eso no es cierto es una posición política y es una posición que causa muchísimo daño entonces voy a terminar con eso es decir qué es lo que tenemos que hacer creo que lo que nunca debemos perder es la capacidad de construir la utopía qué es la utopía es lo que queremos porque si no sabemos qué queremos pues no podemos progresar si no sabemos qué queremos no podemos comparar si no vemos qué opciones tenemos pues tampoco podemos hacer mayor cosa entonces creo que que eso es lo que más le agradezco justamente a este congreso que haya permitido este espacio de análisis este espacio que nos hace ver que estamos construyendo un futuro que viendo el pasado estamos construyendo el futuro voy a terminar con una una poesía que escribió Greg el que le encanta todo lo que tiene que ver con con las poesías el rap etcétera y para darnos también una idea de cómo podemos ver las cosas desde otra perspectiva dice así soy un grafitero de la onda manga no me importa lo que pienses sino lo que callas te gusta ser visto te gusta gastar y todo se pierde en comprar y comprar no dejes que las cosas te ahoguen la expresión sabemos que el teacher es tonto y chambón viajaré por tierra viajaré por mar y te lo aseguro nunca pero nunca me dejaré atrapar nos dicen que hablemos de la independencia yo estoy de acuerdo pero con conciencia no quiero repetir lo que otros han hecho ni 12 de octubre ni 15 de septiembre llenan mi cuerpo libre a nuevas experiencias no les gusta el pelo rojo no les gusta el pelo azul y hablan de la independencia cuando no saben ni mu nos critican y reprimen y parecen olvidar que en esta generación todo vamos a cambiar de nada les va a servir perseguirnos sin cesar ustedes van a morir sin reír ni disfrutar por estar tan alejados de nuestro mundo virtual lo que vemos aquí es que hay distintas perspectivas que otra sociedad es posible que podemos aportar a esta independencia que requerimos para que las personas puedan decidir y que puedan decidir viendo opciones y puedan decidir también con criterio sin imposición de ideas tenemos mucho por hacer podemos poner en primer plano los derechos humanos la protección de la naturaleza y la libertad de decidir y esto debe convertirse en una realidad para celebrar la independencia esa independencia que está por construir muchas gracias muchas gracias estimada y apreciada Mirta González por esta invitación a preguntarnos queda en el tintero no solo una cantidad relevante de interrogantes que es la independencia que país queremos que región queremos que mundo queremos que seres humanos queremos debería que ver si todo eso es posible también si podemos pensar en futuros posibles o posibles futuros pero creo que las preguntas efectivamente nos descolocan y eso significa salir de esa zona de acomodo en la que por abulia por ignorancia por egoísmo muchas veces nos situamos y la labor de la universidad del espacio de la educación superior y sobre todo de la pública es un espacio que convoca a pensar muy muy acertadamente esa observación esta semana ha sido una semana para pensar en medio de de lo vertiginoso de las circunstancias que estamos viviendo y creo que eso nos refuerza subraya la relevancia que tiene el derecho a la educación el poder promover favorecer y garantizar el derecho a la educación un derecho habilitante central para poder efectivamente hacer las transformaciones necesarias para una vida digna para una vida vivible creo que en ese sentido la feliz coincidencia también que ha habido este año de la celebración de los 100 años del natalicio de Pablo Freire un gran pedagogo que se ha recuperado mucho se ha leído mucho de ese aporte a la educación pero no debemos olvidar que también fue un inspirador de movimientos sociales muy importantes un inspirador de la búsqueda de la libertad no es casual que esté esto en la vocación y en la en lo sustantivo de quienes trabajamos en educación y quisiera que nos fuéramos no solo con estas interrogantes que nos ha dejado esta exposición de la profesora González sino también con esa invitación de Freire a esa esperanza que yo mencionaba antes y que ha sabido también liderar Mirta la esperanza freiriana de proponer de tener proyectos de poder responder a las preguntas que están ahí en el contexto y que nos convocan a una acción quisiera que con esa alegría pues pudiéramos continuar en en lo que nos queda donde hay pocos momentos para para la alegría verdad es un momento que que nos ha rodeado más bien de penas pero creo que tenemos que buscar la alegría y la esperanza y la actividad y el trabajo en equipo que lo ha sabido demostrar de manera también muy muy asertiva esta escuela de estudios generales muchas gracias a quienes han compartido esta mañana con nosotros gracias a la escuela de estudios generales y un abrazo muy afectuoso a Mirta González por sus siempre lúcidas observaciones agradecemos a la doctora Marisol Gutiérrez por esta presentación de la conferencia y a la conferencista la doctora Mirta González Suárez por atender al llamado y por ilustrarnos esta mañana también esos desafíos que como lo dice el título de este congreso congreso internacional del bicentenario retos y perspectivas del futuro de Centroamérica están esperándonos para poder decirnos precisamente con la palabra y con la forma de transformar nuestra sociedad la Universidad de Costa Rica la Escuela de Estudios Generales y la Comisión Organizadora del Congreso Internacional del Bicentenario agradecen el acompañamiento virtual durante esta semana de todas las personas que nos han acompañado y de manera especial a esta conferencia les invitamos al acto de cierre del congreso y al concierto a las 2 de la tarde actividad que será transmitida en la página del congreso www.congresohumanismo.ucr.ac.cr y a través de YouTube tengan todas y todos muy buenos días